Tu reputación De total dominio popular Y tu colchón tiene más huellas Que una playa en pleno verano Has hecho el amor más veces que mi abuela Y aún no acabas ni la escuela Y aún sabiendo que no eres el mejor partido Dime quién puede contra Cupido Y es que si yo no he sido un monje ¿Por qué voy a exigirte que seas santa? Si al pasado te enseño a besar así Bendito sea el que estuvo antes de mí No es dama la que se abstiene Dama es la que se detiene Cuando encuentra lo que tú encontraste aquí Si al pasado te enseño a tocarme así Benditos los que estuvieron antes de mí Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluyas en la cama Al corazón Dicen por ahí que tu terrible Fama de ligera Ha venido a pintarme un par de cuernos en la mullera Que tengo que cambiarme del barrio y del país Si es que quiero darle a esta historia un final feliz Si supieran la ternura inmensa que hay en ti Y todo lo que haces por mí Sabrían que el camino han dado antes de aquí Te ha preparado aún para mí Ven y abrázame sin miedo Y dame un beso a la salud de los chismosos Si al pasado te enseñó a besar así Bendito sea el que estuvo antes de mí No es dama la que se abstiene Dama es la que se detiene Cuando encuentra lo que tú encontraste aquí Si al pasado te enseñó a tocarme así Benditos los que estuvieron antes de mí Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluyas en la cama Al corazón Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluyas en la cama Al corazón Al corazón ¡Esto piso desdialismo! Yo estaré tu